¡Florecitas! ¡Ándale, florecitas! ¡Con sus patitos! ¡Sexy y sexy! ¡Cacheteo, cacheteo! ¡Cacheteala toda! ¡Vámonos! ¡Aplausos, aplausos y cacheteo! ¡Cacheteo! ¡Te falta aplaudirla, te falta! ¡Apláudala, apláudela, apláudela! ¡Muy bien, muy bien! ¡Señora! ¡Señora! ¡Tápenle los ojos! ¡Tápenle los ojos a su marido! ¡Tápenle los ojos a su marido! ¡A ver, a ver! ¡Y ahora con ustedes, la grandotota! ¡La gigante! ¡Ja, ja, ja! ¡Como me gustan! ¡Gracias!